Tu belleza me ciega, me descontrola el sistema Voy a enloquecer, contigo mujer Tu sensualidad me atrapa y no se se aguante Un minuto más sin un beso robarte Ven acompáñame, donde nadie nos pueda ver Juguemos al amor como los amantes La ropa quitarte despacio Embriágame, con tus besos mátame Oh, 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 oh Sigueme bailando, abrazándome, besándome, como una última vez, aunque te vuelva a ver. Abrazándome, besándome, como una última vez, aunque te vuelva a ver. Oh, 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 oh. El sabor de su boca que me lleva al infinito, y yo me quiero quedar, contigo otra noche más. Te pusiste en mi camino y no hay que tocar los sentimientos Aunque sea peligro estar Con vos otra noche más Tu sexualidad me atrapa y no se se aguante Un minuto más sin un beso robarte Ven acompáñame Donde nadie nos pueda ver Juguemos a la voz como dos amantes La ropa quitarte despacio Embriágame, con tus besos mátame Sayon baby, my netbooks, votando Chris Jedi, Gabi Music, E.R. Candy, Baby Records Embriágame en tus labios Ay, 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 hazlo despacio Arrópame en tus brazos Enriágame en tus labios Ay, ay, hazlo despacio Arrópame en tus brazos Arrópame en tus brazos Gracias.